En Ariandina creemos que nuestra comunidad tiene que estar a la vanguardia de la tecnología. Por eso, creamos Ariandina App, la nueva solución pensada para ti que vives conectado al mundo digital. Y lo mejor, tenemos un espacio para todos. Disfruta nuestra app si eres estudiante, docente, administrativo o graduado. Si eres docente, podrás consultar tu horario diario de clases, validar la asistencia de tus estudiantes, generar tu carnet digital para acceder con tu dispositivo móvil a todas las sedes, enterarte de los eventos y las noticias institucionales, restablecer tu contraseña, participar en espacios de networking. Toma el control de la U y accede a todos los servicios y beneficios que Ariandina tiene para ti. Y si eres administrativo, también tenemos beneficios para ti. Generar tu carnet digital para acceder con tu dispositivo móvil a todas las sedes, enterarte de los eventos y las noticias institucionales, restablecer tu contraseña, participar en espacios de networking. En Ariandina siempre trabajamos para brindarte experiencias que cambian tu vida. Para que estés conectado a la transformación digital, conéctate a Ariandina App. Descárgala ya en App Store y Google Play.